Buenas noches, buenas noches, buenas noches Buenas noches querido San Francisco Buenas noches para todos y sean bienvenidos a esta noche especial Muchas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos Y a disfrutar de la noche del cuarteto Y a disfrutar de la noche de Ulises, Ulises, Ulises Buenas noches Buenas noches Cuento con mis dedos esos días que no vienes Preso en esta celda me condenan las paredes Cerco como fuente de tu agua tengo sed Sed que no se calma si no vuelves de una vez Tengo siempre fieles que palabras van a hablar Vente una sonrisa que yo sé no bastará Para cuando vengas he cambiado, lo verás Rezo en esta noche por tenerte todavía Y pensar que sueño despierto cuando te extraño A mí no se me quite ¿Cómo? Besarte, tocarte, morderte y después Ponirme algo tuyo y quedarme enloquecer Mi vida se consume pero no se quedarte en vuelo Al empezar te siento El deseo de mi piel Se borra San Francisco Con esto los recuerdos de tus labios a mi boca Si dulces son los sueños de esta soledad tan loca Prometes de paro que esperar de no te importar Pero sigo solo encerrado todavía Y pensar que sueño despierto cuando te extraño A mí no se me quite el deseo de vivir Besarte, tocarte, morderte y después Morirme adentro tuyo y quedarme enloquecer Mi vida se consume y pronto se entenderte Hoy vuelo al pensar te siento Besarte, tocarte, morderte y después Oírme adentro tuyo, quedarme de ser Mi vida se consume pronto, sin tenerte puedo Al pensarte siento el deseo, hay el deseo de mi piel Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Qué placer volver a Bomberos, San Francisco Y que esto explote como siempre Muchas gracias a todos por estar aquí una noche aquí presente La verdad que es un placer Y vamos a hacer una noche de cuarteto inolvidable Contra el amigo Mosero que lo vengo charro blanco con todos ustedes Que la tiene muy clara Y le habla a todos ustedes Vamos, 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 vamos Noche de Bomberos, noche de Ulises, noche de cuarteto Pero no se escucha la paz ¡Vas a escuchar las palmas! ¡Vas a escuchar las palmas! ¡Vamos, esas palmas arriba, señores! ¡Vamos en el fondo, vamos en el fondo, vamos bien atrás! ¡Vamos de Loto, vamos Brigma, vamos Barul! ¡Vamos Corro, vamos Buenos Aires, San Juan Río Cuarto, mirá! ¡Vamos Villa Mercedes! A todos ustedes, bienvenidos, señores ¡A la noche uricera! ¡A la noche de cuarteto! ¡Vamos, esa palmas! Si me das elegir, entendí la riqueza Con esa grandeza que lleva consigo Ay amor yo, me quedo esa francisa Si me das elegir, entendí la gloria ¿Para qué hablas de historia? Por los siglos, ay amor yo, me quedo contigo Pues me he enamorado, y te quiero, y te quiero Y solo deseo, estar a tu lado Soñar con tus ojos, besarte en los labios Sentir en tus brazos amor, que yo soy muy feliz Si me das elegir, entendí la gloria Me quedo contigo, yo, me quedo contigo Si me das elegir, entendí mis ideas Ay que yo sin ellas no más, soy un hombre perdido Me quedo contigo, yo, me quedo contigo Pues me he enamorado, y te quiero, y te quiero Y solo deseo, estar a tu lado Soñar con tus ojos, besarte en los labios Sentir en tus brazos amor, que yo soy muy feliz Soñar con tus ojos, besarte en tus brazos Con tus ojos, besarte en tus brazos A la gente Rafaela, bienvenida, gracias por unir Mirá la bandera de Usina, las come gordas, mirá Mirá, 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 mirá Y qué pasó Las come gordas Y todas las manitos arriba, las manitos arriba, las manitos arriba Allá Lo ponemos romántico Y dice Qué sorpresa amor, cuánto tiempo sin verte Me dijeron algo a tus amigos No sé He salido algunos ratos por entretenerme Pero me acordé de ti He tirado por el suelo nuestras cosas Hay de alguna manera así Te siento aquí Te siento aquí Y de un salto Me he tirado del colchón Al tener la sensación De que alguien abría la puerta Como dice 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 Más fuerte Más fuerte Más fuerte Muy simple, ¿me querés? Te quiero, nos hablamos, nos vamos a servir al Caribe Chao, adiós Ay, muy valiente Ay, muy valiente Mis palabras imprudentes No esperaban verme así Y van nueve días Eso Al así Al así Al así Y si te sientas Se voy pidiendo algo de escena Y si te acercas Mis manos dos celebrarán Ay, no pretendo ni saber ni yo contarte Lo que quiero es que me agarres Aplicaciones de radio suquilla Y venden esa al final Que de un salto Yo me he tirado del colchón Al tener la sensación De que alguien abría la puerta Como dice Opa Como 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 Al tener la vida Como 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 Yo me he despedido Y un go Fui valiente Mis palabras imprudentes Y tú dices, yo no espero hablar, no sé si iba en nueve días. Eso. 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 Como sea, si una vida contigo, como le hablaré al amor sin ti. Yo me despedí de un modo muy valiente, mis palabras sin tu mente, ya no esperaban verme así. Cómo se hace una vida contigo Ay, cómo le hablaré al amor sin ti Yo me despedí de un modo muy valiente Mis palabras imprudentes Ya me esperaron, ven así Y bajo el día Y bajo el día Buenas noches, buenas noches, buenas noches queridos San Francisco Buenas noches para todos Vamos a San Francisco querido El que no salta no es Ulisero El que no salta le está pasando mal Ulises, dale, ven y dale Y vamos a Ulises Salto, 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 salto ¡Saltando! La noche me fui con los pibes Y me duele su dolor Me di toda la noche al estadio Dice que retrague demasiado y me puse un estado Y te pusiste a mi casa ya que no la viste La viste y se poneando en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza ¡Como! Dale vieja dale Ciérrame la ventana, préndeme el aire Pállame una botella de soda grande Háblame tipo doce y media cuando tuve la hambre ¡Ciérrame la ventana, préndeme el aire! Aplicación de Radio Zucchia ¡San Francisco querido! ¡La mano saliva, la mano saliva! ¡La mano saliva, la mano saliva, arriba, arriba! ¡U, u, u-u-u-u x, u-u-u x, u-u-u x, u-u-x, u-u ! ¡Idice! Esa noche me fui con los pides y me quedé solo cruzado Me di toda la noche al escabio Me sugero tragué demasiado y me puse de estar Y me pusiste a mi casa ya que nada es soja Sabes, hice corriendo en la puerta y yo creo que Se me reventaba la cabeza, mamá Cérrame la ventana Traeme una botella Y hablame tipo 12 y media cuando me me compre Cérrame la ventana Y ahora las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Es impresionable, cierra de la ventana frente del aire, traeme una botella de toda el arte. Y ahora las palmas arriba, 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 las Muchas gracias. Síganlo bailando, síganlo bailando, síganlo cuarteteando, síganlo uliciando, síganlo uliciando que recién estamos en la segunda. Quedó mucho más Ulises todavía para este fin de semana largo, Noche de Bomberos, Noche de San Francisco. Será una noche para amantes también. Qué atorrandas que son. Amores prohibidos, amores ocultos, amores sin papeles. A la misma hora en el mismo lugar programando todo sin que nadie lo sepa ni se entere. Esa historia de amante que quedó grabada en la historia cantada de Luli que se preguntará, Ana. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y el que no salta no es Ulises. Y el que no salta no es Ulises. Cuando aparezca en nuestras ganas. ¿Qué será? ¿Qué será? De nuestros sueños en ir antes. ¿Qué será? ¿Qué será? Cuando te busque nuestro cuarto y nos llame usted. Dime amor que ser. ¿Qué será? ¿Qué será? Saber de nosotros,ruffu soup. Perdiste a conocer ¿Qué será? Cuando te encuentres junto a él. ¿Qué sentirás? Yo mordiendo mis labios Decir aún por dentro. Dime amor, Y como dice No olvides que siempre seré tu amante Alguien me dijo que los amantes están Y cuántas veces te lo dices Y hoy, hoy, hoy Y hoy, hoy, hoy Cómo me duele no tenerte Entre mis brazos tú Mi vida, cómo me duele Mira cómo sufre, mira cómo sufre Mira cómo sufre Mira cómo sufre Mira cómo sufre ¿Qué será? Cuando te busque nuestro cuerpo y tú ya no estés ¿Qué será? ¿Qué será? De miedo inmenso de nuevo Y vuelve a encontrar ¿Qué será? Cuando te encuentre junto a él ¿Qué sentirás? Yo volví con mis labios Me moriré por dentro Dime amor ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Let's go ¡Pon por! ¡Suena la tambora! ¡Suena el cuarteto! ¡Dale, dale! ¡Esa! ¡En la huira, en la huira! ¡El más chiquito de la banda! ¡El más chiquito de la banda! ¡El más vive de todos! Creo que la Betty lo conoce, creo que la Betty lo conoce ¡El señor Trivinine! ¡El gran histórico Trivin Lodi! ¡Rayala Lodi, Rayala Lodi! ¿Quién es Palma? ¿Quién es Palma? ¿Quién es Palma? ¿Quién es Palma? ¡Rayala y bailalo Lodi! ¡Rayala y bailalo! ¡Dale! ¡Ey! 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 ¡Pinvaleta Zulicenas! ¡El nombre de Maduro Zuma! ¡Se lo regala a los primos que andan por acá! ¡Alejón! ¡Ey! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Arriba! 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 ¡Vamos, Jotejo! ¡Pégale, Perico! ¡Pégale, Perico! ¡Pégale, Perico! ¡Pégale, Perico! ¡Pégale, Perico! ¡Aquí me da, Perico! ¡Lorense de género, pues! ¡Terrajuña! ¡Eh! ¡Las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Palmas arriba, las palmas arriba! ¡Palmas arriba, las palmas arriba! ¡Palmas arriba, palmas arriba! ¡Ah! ¡Una! ¡Los Francisco! ¡Palmas arriba! ¡Que está Ulises! ¡Palmas arriba! ¡Porque está! ¡El cuarto! ¡Eso! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Pero a quien te toca la ventana! ¡Ahí! Asociación de Radio Suquía! ¡Pero a quien te toca la ventana! 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 ¡Si no! ¡Pero! ¡Ah! ¿Quién te toca la ventana de madrugada, de madrugada? ¿Quién te toca la ventana? ¿Quién te toca la ventana de madrugada, de madrugada? ¿Quién te toca la ventana de madrugada, de madrugada? ¿Quién te toca la ventana de madrugada, de madrugada? ¿Quién te toca la ventana de madrugada? ¿Quién te toca la ventana de madrugada? ¿Quién te toca la ventana de madrugada, de madrugada? ¿Quién te toca la ventana de madrugada, de madrugada? ¿Quién te toca la ventana de madrugada, de madrugada? ¿Quién te toca la ventana de madrugada, de madrugada? ¿Quién te toca la ventana de madrugada, de madrugada? ¿Quién te toca la ventana de madrugada? ¿Quién te toca la ventana de madrugada, de madrugada? ¿Quién te toca la ventana de madrugada? ¿Quién te toca la ventana de madrugada, de madrugada? ¿Quién te toca la ventana de madrugada, de madrugada? ¿Quién te toca la ventana de madrugada, de madrugada? ¿Quién te toca la ventana de madrugada, de madrugada? ¿Quién te toca la ventana 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 de madrugada? Estar unido en la familia es algo que no tiene precio. Los amigos de verdad, los que te hacen el aguante, como mis amigos, en las buenas y en las malas te acompañan hasta el fin del mundo, esos son los verdaderos amigos. No hay que llegar al punto de extrañarlos, de necesitarlos cuando no los tenemos con vida, para mirar para arriba y decir el porqué a Dios. Antes de llegar a ese momento, valoremos a las personas cuando las tenemos y no esperemos a que nos demos cuenta... Cuando está... ...tarde... ¡Uh! Esa, 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 esas son las manos. Esas son las manos que nos vayan a uniceta noche. Siempre hay que intentarlo, siempre hay que intentarlo. No puedo explicar qué pasó, cómo... Y nos agarramos tan fuerte, que nos cansamos tan rápidamente. Llegamos al punto lejano y oscuro, y allí nos derriba. Y todavía ando buscando la salida de este laberinto, que alguien me dio un vapor que me he perdido, y ya no sé cómo se camina si no voy contigo. Intento volar pero no llevo alas, se me quedaron tantas cosas en tu cama, diciendo que hace tiempo se me escapa. Ven cantar tus palabras en mis manudadas, y el viento traes desde tu casa esta melodía que no se escapa. ah, 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 ah oea! ah, 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 ah. Aplicación de Radio Zupia. Aplicación de Radio Zupia... ah, 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 ah... ¡Sé! Un poco a poco, paso a paso, nos vimos alejando Como el agua se hace hielo, nos coge el amor Y así nos casaste un poco a poco, como que de tu mano Y todavía sigo perdido en el desierto de tu codardía Te lo dije que si no lo intentas no sabrías de si algún día funcionaría Y quiero volar pero no llevarás Quedaron tantas cosas en tu cama, diciendo que ese tiempo se me escapa Y no me acuerdo la vida, tus palabras en mi madrugada Y el viento traes desde tu casa, esta melodía Intento volar pero no llevo ala Se me quedaron tantas cosas en tu cama Y diciendo que ese tiempo se me escapa Y quiero volar pero no llevarás Siempre quedaron tantas cosas en tu cama Y diciendo que ese tiempo se me escapa Me encantan tus palabras en tu cama Y el viento traes desde tu casa, esta melodía Pero se acaban tan mal Pero se acaban tan mal ¡Eso! No, 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 no No, 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 no. Nosotros sabemos que San Francisco da mucho más No, 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 estamos saliendo en vivo por la radio máxima que anda por acá transmitiendo en vivo Estamos filmando en vivo para salir para toda la Argentina y el mundo No, 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 lo vamos a probar de nuevo Nosotros sabemos que San Francisco puede más que las palmas se escuchan hasta Córdoba ¡Falma, falma, 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 falma! ¡Ese es San Francisco! Y quiero todo el mundo haciendo pal Haciendo pal Así dice mi amigo, pa' vos Un día se fue, no me le esperaba ¡Cómo! Me quedé sin abrazarla para siempre Por creerme que soy fuerte Si no estás no sé quién soy Te pido perdón por no haberte cuidado No fui responsable y decía amarte no puedo aceptar que no estás Sin ti yo no soy más que un corazón apagado Soy el tema equivocado Aplicación en vivo por no haberte cuidado Aplicación en el radio suquilla ¿Y cómo dice? ¡No! 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 Te hablará despacito empañando tu cuello! ¡No! ¡No! Si nadie conoce tu cuerpo ¿Dónde es el secreto de nuestros pecados? Un montón de recuerdos de todos los años Quien tenga tu abrazos que tenga tu abrazo No espero que quieras que sepa cuidar ¡Sí! ¡Sí! ¿Quién te tiene el pelo de ti a mí? ¡No! ¿Cómo lo hice yo? ¡Oh! 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 ¡En sí! Acaricia tu cuerpo tatuado en silencio Si él no te escribe canciones Sufriendo la angustia y sentirme robado Si no estás conmigo y ves que te has secuestrado Yo no tengo fuerzas Se lo dejaron pistas Para irte a buscar ¿Dónde estás? ¿Quién te hablará despacito empañando tu cuello? Si nadie conoce tu cuerpo Contesta el secreto de nuestros pecados Como todo el recuerdo de todos mis años ¿Quién te trata de hacer? Si no te quiera Te separará A la vida A la vida Amor 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 ¿Dónde estás? Amor 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 Tú que vienes a buscar, pidiéndome perdón Llegaste un poco tarde, solo mira tu reloj Tu tiempo ya pasó, me cansé de esperar Te dije que ese día, la última oportunidad Ya basta de engañar, ya basta de sufrir Tú te preguntas por qué, si lo entiendes muy bien Son ya tantas mentiras que yo no quiero creer Que me quieras vender, que tú vas a cambiar Ya deja de inventar, historias que ya me nací Si te vienes al espejo y no sabes no querer Tú, 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 tú Tú jugaste a ser la chora de mis sueños Te pagaste el río, piensando el dolor Pensando que algún día todo, todo cambiaría Como dice Como dice Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya me estás en mi vida Ya no sufro por tu querer Y me siento tan fiel Que te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento Que no estoy viviendo Ahora sin ti Que no estoy viviendo Aplicación de Radio Zucchia Aplicación de Radio Zucchia Tú, qué tal mujer te ves Contésame por qué Buscándome te encuentro Una y otra vez Ya deja de llamar Y de malestar Porque veo tu nombre En mi foro una vez Te tengo que cargar ¿Sabes? Tú, jugaste a ser la chora de mis sueños Que me has conseguido Y allá del dolor Pese a lo que me olvidé Todo, todo cambiaría Como... ¡Ahora mírame y dime lo que ves! ¡Ahora mírame y dime lo que ves! Desde que tú ya me estás en mi vida Pero no sufro por tu querer Y me siento tan fiel Y te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento Que no estoy viviendo Ahora sin ti Nada más de mi vida ¡Ahora mírame y dime lo que ves! ¡Ahora mírame y dime lo que ves! ¡Ahora mírame y dime lo que ves! Te creíste todo Lo que me sumó a poco No me preguntes cómo Y te quedas en sola 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 Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás En mi vida no sufro por tu caer Y me siento tan bien Y te aseguro que no cambiaría De un solo momento Que te estoy viviendo ¡Ay! Ahora sí Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás En mi vida no sufro por tu caer Y me siento tan bien Y te aseguro que no cambiaría De un solo momento Que te estoy viviendo ¡Ay! Ahora sí ¡Ay! Y ahora Y ahora hacemos la última pausa El último recreo ¡Ay! Vamos, 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 vamos ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos acá en Francia! ¡Vamos Beboto! ¡Vamos Madrid! ¡Vamos Bajuela! ¡Vamos San Francisco! ¡Vamos Buenos Aires! ¡Vamos La Calera! ¡Vamos Córdoba! ¡Vamos Alto Alverdín! ¡Vamos La 200! ¡Vamos María Juana! ¡Miquel Valé! ¡Vamos Lula! ¡Vamos Lulana! ¡Vamos Lulana! ¡Vamos Lulana! ¡Oye! Nos dota de vivimientos, de los que ya nacemos muy viejos Nos queda el fuego solo, de no olvidarnos nunca nos pegó Nos cuesta levantarnos, y en la misma cuesta caemos Porque nos cuesta tanto, de confiarse siempre de su amor Se nos cambia la mirada, cada vez que se nos deseará Se nos quitan, todas las ganas... Se nos quitan, todas las ganas... Se nos quitan, todas las ganas... ¡Vale! ¡Baito! 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 Cuando nos conocemos, empezamos a pensar lo que está pasando Y miramos más lejos, y miramos lo que nunca habíamos mirado Se nos hace poco el tiempo, cada vez que el corazón se embala Se nos pasa la vida entera, buscando aquella eterna vida Me quedaré, con muchas ganas de verte Vacío y sin aliento estaré, a punto de encontrarte Cuando se acabe el tiempo volveré, cuando no quede nadie A veces están los restos del que fui, pero ese nunca vuelve Se nos cambia la mirada, cada vez que se nos volve Se nos quita todas las ganas, siempre esperamos que se ve el mañana Me quedaré, con muchas ganas de verte A punto de encontrarte, a punto de encontrarte Cuando se acabe el tiempo volveré, cuando no quede nadie A veces están los restos del que fui, pero ese nunca vuelve Nunca vuelve, nunca vuelve Nunca vuelve No se escucha la paz ¡No se escucha la pal! ¡No se escucha la pal! ¡Vamos San Francisco! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No se me canse, no se me canse! Y quiero a todo el mundo haciendo pal, haciendo pal, haciendo pal, haciendo pal. ¡Va, vale! ¡Va, vale! ¡Momento de recorrer! ¡Hiciste lo de ver! ¡Hiciste lo de ver! Mírame, enfermo vivo, le lo hicimos en pie. Sé que te he sido, pero fíjate, que es un latido de amor. Tú suspiras mi voz, suplica perdón. ¡Asuérame, devuelve pronto lo que fue ayer! Si pasa el tiempo, mal, apúrate. Si me recibo el dolor, se acaba el valor y muero de amor. No te vayas con los sueños, te pido. No me dejes con los miedos y el frío. Mi conflicto, ciego, loco y perdido. Juro que olvido, insistes al fin. Digo no, 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 no. No quiero más, mi pena en soledad, de esperar sin amar, público en completo. Consuélame, te vuelves bruto lo que fue ayer Si pones tiempo, mata, apúrate Si me resigno el dolor, se acabe el valor Y muero de amor El norte de tu escudo, sueños de pío Por dejar los sueños de pío Loco y perdido, duro y olvido Si hiciste el enemigo, no No, 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 no Ay, mi pena en soledad De esperar sin amar Podría incumplé Perdón No, 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 no No, 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 no Oh yeah I'm mine Cualquier cosa es culpa de él ¿Algo seguimos, Fibro? Traete un Fibro, Cupido ¡Alassi! ¡Alassi! ¿Cómo le dejaste a los chingues en coro, Alassi? Me va a retar el precio ¿Se me enterá? ¿Se me enterá? Fuera verde luz Que sale de tus ojos esa luz Que alumbra la distancia entre tú y yo Que llena de esperanzas mi renglón Esa luz Que recompone Lo que compone Esa luz Fue tu abrazo al miel El que pinta con caricias al jardín Que alumbra cada nota de mi voz Me manda con susurros El temblor Este amor Este amor Este amor Que se desmoja si lo provocas Este amor Este amor Un abrazo de tu amor Un abrazo de tu amor Aplicación de su nombre Aplicación de Radio Zukiya Aplicación de Radio Zukiya Aplicación de Radio Zukiya En la cena es la luz de la verde luz La dueña de mis noches, esa luz Me entrega con la pétalo de amor Me expira las sonrisas con sabor Esa luz que recompone mis emociones Esa luz, un abrazo de favor como antes Con sonrisas que me regalabas De saber que sin ti no soy nada Estoy hecho de pedacitos de ti De tu voz, de tu altar De cara a despertar, de reír, de caminar De los susurros de abril Sentir, de despertar, de la noche fue gris Saber que estoy hecho de pedacitos de ti De pedacitos de ti, de tu voz, de tu altar De cara a despertar, de reír, de caminar De los susurros de abril, de sentir, de despertar Aunque la noche fue gris De saber que yo estoy hecho de pedacitos de ti ¡Sí! 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 ¡Vamos que sigue, vamos que sigue, vamos que sigue! ¡Vamos que seguimos en esta la última parte de la noche de bomberos! Recuerden que los invitamos Los invitamos para Villa Carlos Paz Todos los martes de la temporada de enero y febrero Temporada de la Villa, temporada uniciera una más Que vamos a estar aquí nosotros con ustedes, ¿eh? Vamos a seguir recordando ahora Vamos a seguir buscando Esas canciones que ya tienen un par de años Pero que nunca dejan de ser viejas Que están presentes cada instante por cada historia Momento para seguir recordando En esta la noche de San Francisco Pero si no hay palmas Ulises nos sigue cantando San Francisco ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Esas son las palmas del pueblo ulisero Que pide que Ulises siga cantando Momento de recordar Esta tiene su sangre Hace como cuatro o cinco años que no me pasa esto De usar jabón para lavarme la cara Ahora su shampoo De caballo Según vos Yo no me lavo la cara En ríos de agua bendita Me baño en mares hermosas Como lo hace la razón Tengo más luna que soles hay Más tatuajes de camisa Pa' que por la noche Dejarme la vida Que vivo corriéndome por el escalón Me paso días de tiempo Como hasta cuando me baño yo Yo tengo tantos detalles Como bien ese corriente Aplicación de Radio Suquía Mientras vos dormís segura Yo bailo por las jornitas Pies en el piso, nunca aprenderás mi vida, tú a volar Quédate, quédate picada, te conté atención caballar Vos sos como una princesa, tenés moral como pocos Tu madre a mí me desprecia, tu papá se ha vuelto loco Me alcanzó las muertas, como las de un calabozo Ahora que te ha enamorado, desde el saco y otro pocos Vos tenés dos ojos dulces, como una princesa, tenés la calle vieja Pero vas con la luz, tenés dos tetas hermosas Y un extenso calendario, para vivirlo conmigo Si es que te sobra no vale Pies en el piso, nunca aprenderás mi vida A volar Quédate, quédate picada Tengo una canción cada mañana Quédate conmigo Que no hay fea, si esta noche es luna llena, bailarás con las estrellas, ya verás Mírate conmigo, a mi sinfisión, que con los pies ser, nunca aprenderás mi vida a volar Quédate, quédate fijada, que con la canción cada mañana Gracias a San Francisco Isona, que Dios los bendiga y los acompañe siempre Feliz regreso a sus hogares, nos vamos, nos vamos, porque aquí pasó Un liso Chao, chao, chao Muchas gracias a todos Y hasta la vuelta Oh, muchas gracias Dios los bendiga y por los besos Chao, 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 chao Soy el hijo de mis ángeles, soy mi propio biología, mi templo, mi maestro, mi verdad y mentira Resucito cuando siento que se vuelan mis cenizas Soy el sicario que me pregóra, le pregó el conciido a la banda de una artista Un compuesto inestable, descompuesto de poesías Soy, soy lo que soy, soy porque soy, es lo que soy, soy porque voy A donde van todos los sueños y lo cantan ustedes y dicen Soy lo que ha quedado de mi vida Por el asco de aguantar, hay tanta procesión por dentro Soy así, soy lo que soy, es mi destino y mi amuleto Soy así, y a donde voy, soy lo que yo quiero hoy Eso, muchas gracias Soy Francisco, lo menos un gigante del corazón Soy el aceraño que viene, si Dios quiere, ojalá que se llene suerte Para seguir disfrutando, estamos en el camino Hoy, mañana y siempre Hoy, pa' aquí, por siempre Tengo rabia, esperanza, tengo envidia, tengo celos, tengo tanta humanidad Me pido aquí en el cuerpo, tengo la conciencia limpia Y está claro, lleno de muertos Soy, soy lo que soy, soy porque estoy, soy lo que soy, soy porque voy A donde van todos los sueños y lo cantan ustedes Como dicen Oye, me chico Por el asco de aguantar, hay tanta procesión por dentro Soy así, soy lo que soy, es mi destino y mi amuleto Soy así, y a donde voy, soy lo que yo quiero hoy Gracias Dios lo bendiga en todo el sabor Soy la más perfecta en perfección Yo lo tengo peor Con cada rato me invento Soy así, y a donde voy, soy lo que soy, es mi destino y mi amuleto Soy así, y a donde voy, soy Soy así, y a donde voy, soy lo que soy Soy así, y a donde voy, soy lo que soy Yo quiero Yo quiero